Saludos, ante el inminente acercamiento del huracán Irma a territorio cubano, Baracoa sigue preparándose en todos los sentidos para mitigar los posibles daños de este huracán al territorio. Por ello me encuentro con Wilker Rodríguez, quien es el director del Instituto de Recursos Hidráulicos en el municipio y bueno, vamos a conocer de primera mano que estará haciendo esta empresa para asegurar todo lo que tiene que ver con los acueductos y el abastecimiento de agua a la población. Wilker, sabemos que en estos días también hemos tenido alguna que otra situación de interrupciones con el agua, sin embargo, el Instituto se prepara para asegurar todo lo que tiene que ver con materia de abastecimiento de agua a la población. Coménteme al respecto. Estamos tomando algunas medidas en medio de esas dificultades anteriores para que toda la población antes del día jueves, toda la población servida de los acueductos que tiene la UEB Acueductos y Alcantarillado de Baracoa, pueda recibir el servicio antes de que finalice el día de mañana jueves. Hoy hay afectaciones importantes dentro de las zonas que son servidas por el acueducto por gravedad. Hay afectaciones importantes en algunos lugares de Mabujabo. Hay afectaciones importantes en algunas partes del Turei y hay afectaciones importantes en algunas partes de la playa, específicamente en la calle Primero de Abril, que son lugares que a pesar de que el lunes, precisamente las pruebas de la planta potualizadora iniciaron por ahí, pero existían con anterioridad atupiciones, obstrucciones en esas instalaciones que no permitieron, que no se pudieron resolver en tiempo. Es decir, teniendo en cuenta la cercanía ya de este evento me refiero, y que se están trabajando en este momento. Hay también la zona de acá, de La Punta, aquí del Consejo de la Asunción, tiene también afectaciones de hace varias semanas, teniendo en cuenta atupiciones que hay en la calle Massimo Gómez, Flor Rombé fundamentalmente, que no son prudentes tratar de resarcir esas afectaciones en este momento, teniendo en cuenta que eso implicaría interrumpir el servicio. Y sabemos que, de alguna manera o de otra, en muchos puntos que son cercanos a todas las viviendas de esa zona, llega agua de una manera o de otra. Por tanto, nuestra exhortación es que ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que es inminente la afectación que nos va a provocar el huracán, aunque no tenemos una medida de sus consecuencias con exactitud, debemos prepararnos para lo peor, y por tanto, hay que usar todos los envases, todos los medios que tengamos disponibles, fundamentalmente, en estas zonas que mencioné que están afectadas, para almacenar el agua, discriminando bien cuál es el agua potable, y cuál es el agua que vamos a utilizar para otros gastos en el hogar. Recordemos que estamos tratando de darle agua a todo el mundo en menos tiempo, por tanto, las presiones van a ser menores, y hay lugares como son los edificios multifamiliares, en que las personas de los últimos niveles no tienen hoy garantizado que el agua les llegue, como hasta ahora se ha acostumbrado, que el acueducto lo ha servido directamente hacia esos lugares. Por tanto, hay quienes van a tener que bajar a los pisos inferiores, cargar agua, almacenarla en sus tanques. Nosotros tenemos una poca disponibilidad de pipas, pero toda la calle en el territorio se está movilizando en función de nosotros abastecer los 11 consultorios que tenemos en la zona rural, que reciben el agua por esta vía, abastecer algunos centros escolares que están en zonas rurales y puntos cercanos a importantes concentraciones de habitantes para lograr que esos también sean utilizados como reservadores de agua en su momento. Tenemos además los centros de evacuación que están creados, que son alrededor de 50 centros de evacuación, 30 y tantos centros de elaboración de alimentos, que también deben tener una garantía en la cobertura de agua, que en este momento el subgrupo de alimentos trabaja en función, y el grupo de evacuación trabaja en función de la demanda de agua de cada uno de esos lugares, que nosotros debemos también garantizarles respaldo. Igual que otros lugares que son clave, como es el hospital, como son las industrias grandes para la producción de alimentos, lácteos, chocolate, etc. En la zona de Cabacuera hay que extremar las medidas también, en cuanto se da la oportunidad, el circuito que le corresponda, deben extremar las medidas y pensar que el agua va a llegar por una sola vez en esta semana, previendo que ya a partir de mañana no se va a bombear. ¿En el día de mañana, hasta qué hora aproximadamente se va a estar distribuyendo el agua? Nosotros tenemos pensado que sea en un horario cercano, ya a la tarde, 4 o 5 de la tarde. Si el tiempo, pero todo eso depende precisamente del tiempo. Primero, tenemos que valorar qué cantidad de población ya se ha satisfizo esa necesidad, y segundo, qué circunstancias nos impone la naturaleza, porque hay un asunto que es estratégico y quiero incidir en esto. La fase de recuperación, una vez que se establezca la fase de recuperación, va a ser imprescindible contar con agua segura, y para eso nosotros tenemos que proteger mucho el acueducto por gravedad, porque el acueducto por gravedad tiene la característica de que si crece el río Duaba y él, previo a eso, no se cierra, entonces pasa lo que pasó cuando el huracán Mateo se obstruye, se llena de material del río, de arena, de piedras, de palos, etc., y después entonces nos llevaría meses restablecer. Quiero enfatizar en que aún cuando haga casi un año ya del huracán Mateo, y todavía las redes de distribución de agua en Baracoa están obstruidas en muchos lugares, la causa ha sido precisamente la cantidad de material que entró en el sistema por no tomarse esa medida. Entonces en esta ocasión queremos cerrar el acueducto en un momento seguro, seguro porque hay que trasladarse hacia un lugar que es bastante distante, cerrar el acueducto y que dé tiempo a retirarse también a las personas que van a estar ahí. Tenemos hoy almacenado 4 millones de litros de agua en la planta potabilizadora, pensamos llegar hasta 1,5 millones más en otro reservorio que tiene la ciudad, en otro reservorio, vamos a habilitar, además del punto de San Luis, vamos a habilitar un punto de llenado de pipa en el acueducto del miel, y vamos a habilitar un punto de llenado de pipa en la zona de Mabujabo, entre Mabujabo y Turey, para poder usar racionalmente el agua esa de la que estoy mencionando que está copiada. Eso nos daría posibilidad de llenar alrededor de 1.000 pipas, si nosotros utilizamos adecuadamente ese recurso que vamos a tener, repito, almacenado, previendo que las afectaciones sabemos que van a ser severas, no podemos subestimar la naturaleza, pero somos también optimistas en el sentido de que la población sea receptiva con la sugerencia que estamos haciendo, que estamos en un momento excepcional, en que hace falta hacer todos los esfuerzos, todos, hacer todo el esfuerzo posible para nosotros poder tener éxito en enfrentar este evento que se nos aproxima. Bueno, ya lo conoció usted de primera mano con el director de la UEB de Acueducto y Alcantarillado del Instituto de Recursos Hidráulicos de acá de Baracoa, sobre las medidas que toma la empresa para abastecer con agua segura a la población en estos dos días que van quedando. Importante será que la población se concientice de todas las medidas que deben tomar en lo personal para acumular todas las reservas posibles de agua potable ante el paso del huracán Irma, que como todos sabemos, se pronostican intensas lluvias, lluvias que podrían incluso afectar a algunos de nuestros acueductos y dejarnos sin reservas de agua por algunos días. Por lo tanto, todo cuanto se haga será poco para tener agua segura en nuestras casas. A usted le doy las gracias y nos volvemos a ver en próximos espacios.